De Último Momento Bueno, información policial que está relacionada con el mundo del fútbol de nuestra ciudad porque nos confirmaron de que balearon la casa de la familia Machuca en la localidad de Roldán, al menos 5 disparos contra la vivienda del jugador de Unión y producto de esta situación hay personas detenidas. Dos personas detenidas porque balearon, repetimos, la casa de la familia Machuca del jugador de Unión en la localidad de Roldán. ¿Hay heridos, Juli? No hay heridos, según lo que tenemos entendido, más la información que pudo conseguir también José Graels. No hay heridos, pero sí balearon la casa de Machuca del jugador de Unión en la localidad de Roldán y hay dos personas detenidas. Hay dos personas detenidas, Cata. No hay heridos porque al momento de que ocurriera el hecho, antes de la medianoche, pasada las 22 horas, no había nadie en el domicilio. Según reporta la policía, los propietarios de la vivienda, o sea, los padres de Machuca, están en la ciudad de Santa Fe. Así que, bueno, esa es la información. Bueno, y vamos a Roldán. Está en línea el intendente de Roldán. Esto es muy cerca de Rosario. Para que la gente tenga... 20 kilómetros. Exacto. A menos de media hora, 15 minutos, 20 minutos de Rosario. Está pegado a Rosario y está Daniel Escalante, el intendente de Roldán, en línea. Daniel, ¿cómo le va? Buen día y muchas gracias por atendernos. Buenos días, Alejandra. ¿Cómo le va a usted? A tuve su gran audiencia. ¿Nos puede confirmar todo esto que estamos conociendo de voces en off, que venían trabajando los chicos, tanto José Graels como Julián Brochero? ¿Esto es así? ¿Qué se sabe? Bueno, lo que podemos decir es que en el domicilio de la familia Machuca, el señor Evalisto Machuca, hubo una balacera anoche, con nuestro sistema de problemas. Vamos a ver si podemos recuperar el contacto porque se ve que se pierde la señal. Estamos hablando con el intendente de Roldán, Daniel Escalante, que además tenemos entendido que ya venía con una serie de denuncias. A ver si se escucha ahí, Daniel. No, vamos a ver porque era muy mala la señal, me parece, la señal telefónica. Vamos a repetir hasta ahora la información que se pudo recabar. Esto pasó en horas de la noche. Anoche. Cerca de las 23 horas. Sí. En el domicilio de la familia de Manuel Machuca. En Roldán, departamento Rosario. Está ahí pegadito a Rosario. Hasta ahora lo que se sabe es que hubo una serie de balazos. Ahí está Daniel. A ver, Daniel. Sí, sí. Les contaba que no sé dónde quedamos con la conversación. No, no sé. Era muy poquito lo que se había entendido. ¿Nos hablaba de una especie de tiroteo? Fue una balacera contra el domicilio de Baristo Machuca, de aquí en la ciudad de Roldán. Y luego, gracias a la accionar, obviamente, primero del sistema de monitoreo local, y después lo tengo que decir, gracias a nuestra subsecretaria de seguridad, que en persona logra dar con las características del auto que había sido denunciado. Ella estaba haciendo en conjunto un procedimiento con gendarmería en una de las rutas que traduce nuestra ciudad, que es la Oroza, y se dirigió inmediatamente a buscar algún dato sobre ese automóvil donde se habían hecho los disparos. Hizo todo un patrullaje, incluso nos extendimos hasta la ciudad de Funes, y bueno, obviamente le dio el alerta correspondiente a 911, y también, gracias al accionar de ello, al cabo de una hora, más o menos, una hora y media, se pudo dar con el paradero de este vehículo, con esas características, donde se comprobó que había un masculino, un femenino, o tres menores, que no sabemos si esos menores, que es femenino, habían estado en el momento del disparo, eso es producto de la investigación que tendrán que hacer, pero sí lo que se corroboró, que eran las características del auto, donde se habían hecho los disparos, coincidentemente también que se encontraron vainas de armas de fuego que estaban en el interior del mismo. Obviamente después la policía procedió a su detención, y después quedó todo esto en manos de Fiscalía. ¿Dónde fue encontrado el vehículo? ¿En Funes? No, no, el vehículo fue, el vehículo cuando fue hecho en, a ver, se lo siguió, después entró en el distrito de Funes, y después, bueno, se lo detiene acá en el distrito de Rondán, en un trabajo en conjunto entre el comando de Funes y el comando de la policía de acá, de Rondán, se lo detiene a la altura de un barrio cerrado que hay hasta el otro día, llamado El Cielo. ¿En un barrio cerrado? ¿En un country de Rondán? No, 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 a ver, que se entienda bien, dentro del barrio cerrado no, se lo detiene en la ruta, en la ruta 9, a la altura del barrio El Cielo. Bien. O sea, pero, en la ruta 9, en la vieja ruta 9. Bien. ¿Está? Porque está en la ruta 9, también que es la autopista. Para que se entienda, es el viejo camino, es la vieja ruta nacional número 9, es la vieja ruta nacional número 9, es la vieja ruta de las distintas ciudades, de este, bueno, del interior de la provincia y de varias provincias más, pero bueno, por nuestra ciudad, atraviesa bien nuestra ciudad y también la ciudad de Funes. Bien. Prácticamente es una calle, ¿no? Es más, a nosotros de Funes nos dividimos en la calle, que es la calle San Sebastián, que es por donde, es donde, donde, nuestra secretaria lo sigue, se da cuenta a esta persona que nos están siguiendo, imprime velocidad, va por calle San Sebastián, ingresa después en el distrito de Funes y ahí, bueno, nosotros con esta guardia urbana no podemos ir armados. Entonces, ante esa, ante esa circunstancia, obviamente, ya había dado la alerta al 911 y había dado todos los datos y las características del vehículo, que después el comando terminó con la fuerza que tiene, obviamente, con la fuerza policial terminó haciendo la la detención. Daniel. Mire, lo que yo tengo es lo siguiente, porque lo venían siguiendo desde Funes y, bueno, y con, este, el apoyo del comando de Roldán cuando regresa el auto para Roldán ahí pueden detenerlo. Daniel. Esa es la realidad. Claro. A ver, estamos mostrando la imagen del vehículo, del auto. ¿Se sabe qué auto es? Los datos que yo tenía un megane de color bien. Hasta ahora, entonces, está detenido el hombre que conducía el auto, su pareja o una mujer que estaba con él, no sabemos si es su pareja, pero una mujer que estaba con él, ¿es así? Esta persona, este hombre, ¿es conocido en Roldán? ¿Tiene antecedentes? Mire, yo no tengo, yo personalmente hasta este momento no tengo el nombre de la de la persona de este masculino, no tengo yo ese nombre. Aparentemente, es una persona que está radicada en la ciudad vecina de Roldán, pegada a Rosario, que es un la persona, el masculino. Sí le puedo decir que la femenina sí es de la ciudad de Roldán y bueno, pertenece a una familia donde ha tenido vinculaciones con el delito. Eso es lo único que le puedo decir al Coagri que ha tenido vinculaciones, mejor dicho, con el delito. ¿Daniel? Sí, hola. ¿Cómo le va? José es mi nombre. Consultarle por el, por los propietarios de la vivienda, ¿los conoce? ¿A los padres del futbolista de Unión? No sé qué actividades se dedican, ¿tiene alguna hipótesis? Mire, yo voy a ser totalmente claro con este tema. Sí. Lo conozco al Manol, yo también, pero bueno, tengo que decir que esta persona, el barista, su padre, ha sido una persona vinculada a la gestión anterior que me precedió, una persona que, bueno, que ha tenido vinculación con la gestión anterior y que, bueno, él era, en el último tiempo de la gestión anterior había sido mal designado como funcionario del Estado Municipal cuando nosotros llegamos a la gestión, este, procedimos a dejarlo cesante por algunas irregularidades que había habido en la resignación en el último tiempo de la anterior gestión. ¿Es una persona de qué edad? Más o menos, ¿no? El papá de Manolio Barito es una persona de la edad mía, es de la edad mía más o menos 54, 55 años. ¿Se lo había dejado cesante de la función pública, pero no se había iniciado una causa por malversación de fondos o algo así? No, no, sí, a ver, hay una causa con la auditoría que nosotros hicimos donde detectamos distintas irregularidades en el tema anterior donde hicimos la correspondiente denuncia penal donde nosotros consideramos que habría o podía existir la comisión de algún delito, por supuesto, que lo denunciamos en la fiscalía correspondiente de la ciudad de Rosario. Pero esto, digamos, estamos hablando de una balacera contra la casa de un vecino, ¿no? O sea, más allá de toda esta... Nada que ver con lo que usted me ha dicho, sí, nada que ver con lo que usted me está preguntando. Esta es la balacera, de una balacera con un vecino de la ciudad. Yo simplemente me preguntaba... Sí, sí, para saber que... ¿Usted lo ata? ¿Usted lo puede llegar a vincular con algo de esto, Daniel? ¿O no? Mire, nosotros, lo que sí le digo es lo siguiente, nosotros hemos hecho una denuncia penal con domicilio donde muchos vecinos nos dicen que se venden estupefacientes de drogas. Hace más o menos una semana, diez días. El día, el fin de semana hay un allanamiento en la justicia federal, de la justicia federal en dos domicilios de la ciudad. Uno de ellos, después de esos allanamientos, nos enteramos de la detención de una persona que el pseudónimo sería Leo Rey y lo tienen en la ciudad de Buenos Aires en consonancia con todos estos allanamientos. Después de eso, teníamos la primera balacera que tenemos ayer y hoy tenemos la segunda. ¿Qué digo de la detención de este hombre Rey? Que el nombre figura con un carnet de conducir emitido en la municipalidad de Rolán con un nombre con una identidad falsa. Y los registros que teníamos, el registro de conducir lo sacó o lo obtuvo con un DNI con identidad falsa. Porque es la misma la foto de esa persona de este delincuente que es de apellido con un pseudónimo que es Leo Rey y de apellido Sarabia con otro nombre y apellido. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, sí, sí. Digamos, DNI con domicilios truchos, DNI que tenían domicilios truchos y que estaban en manos de personas investigadas por narcotráfico. ¿Qué era lo que usted había denunciado hace una semana? Pero ¿y en qué punto entra Evaristo, que es el padre de Imanuele Machuca? Tiene algo. Yo no puedo decir, o sea, yo no lo, a ver, hay una, habría una información, habría una información aportada, no sé si es, verás, que ese domicilio sería el domicilio ese que el otro día allanaron lo habría comprado este hombre Machuca. Es lo único que puedo decir uno de los domicilios, entonces Daniel, uno de los domicilios que la justicia allanó había sido comprado, la vivienda habría sido comprado por Evaristo. Exacto, es lo que se come, a ver, son rumores que hay en el barrio y aportes que han hecho bueno, algunas personas que nos han acercado esa información. yo no puedo decir que eso es veraz. Todo eso ustedes lo aportaron a la justicia. Yo como, a ver, obviamente toda esta información yo la quiero aportar a la justicia federal. Para eso, bueno, ya me he hecho bueno, me he hecho presente para pedir una, o sea, para poder presentarme y poder hacerlo. Daniel, a ver, estoy haciendo lo que corresponde. Exacto, no, está claro. Daniel, una consulta para tratar de entender también, Evaristo Machuca, cuando estaba cumpliendo tareas en la función pública, ¿en qué área estaba? En ninguna. ¿Y fue designado o cómo? ¿Se le asignó un cargo, un salario, no cumplía funciones o cómo era? O tenía un área y no... No, no, nosotros cuando nos llevamos a la función no sabíamos en dónde cumplía funciones. No estaba cumpliendo funciones. Pero tenía el cargo. Para un sueldo de la municipalidad. Claro, tenía el cargo pero no cumplía la función. Había sido mal nombrado porque fue nombrado en época o sea, la ley orgánica de la ley de el estatuto del empleado municipal establece que en época de campaña electoral no puede ser designado. Esta persona había sido más designada porque fue en esa época y bueno, nosotros lo dejamos 60. Aparte, no podía ingresar en la administración porque bueno, no pasaba tampoco ni en el examen médico, ¿no? Entonces, no cumplía ninguna función. Julián. Daniel, sí, usted dijo tuvimos la primera balacera ayer y hoy la segunda. Además de la casa de la familia de Imanol Machuca ¿hubo otra más? Tuvimos en menos de 24 horas tuvimos dos balaceras. O sea, la tuvimos ayer a la madrugada y ayer a la noche. En las primeras horas del día de ayer y en las últimas horas del día de ayer. Así fue lo que tuvimos. ¿Y dónde fue? Aparte de la casa de Machuca. En la calle Libertad. En otro barrio de la ciudad. En la casa de una mujer donde nosotros bueno, sabemos que la señora esa tiene un hijo detenido y otro también con algún prontuario. Está complicadísimo, Roldán. ¿Cuántos habitantes tiene? A ver, yo lo que quiero llevar es tranquilidad a mi ciudad. No es que estamos con... A ver, yo quiero dejar dicho lo que pasó en esta ciudad. En esta ciudad hubo una organización que desde hace mucho tiempo nosotros habíamos hecho las denuncias porque eran por temas electorales. Pero ahora terminó siendo un tema de seguridad del cual nosotros obviamente lo denunciamos y hubo una organización donde se daban documentos y se daban licencias de conducir a través de este municipio donde ya estamos corroborando el problema que se le han dado a cualquiera. O sea, se le daban a gente que en Rosario no podía obtener la licencia y acá en Roldán la obtenían con muchísima facilidad. Pues seguimos teniendo los resabios de todos esos problemas porque hay muchísima gente que viene a renovar y hay muchísima gente que viene a renovar con 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 el DNI correspondiente. Pero el tema entre ellos entre ellos personas que están vinculadas a vinculadas exactamente a narcotráfico digamos. Aprovechaban estas. A ver, yo le digo el tema que le conté de Rey hay una muerte en la ciudad de Rosario primeros días de marzo barrio Ludoña por ahí el nombre una persona del apellido Campos Eugenio Campos se encuentran este de su pertenencia que el domicilio era calle San Vicapé 750 de la ciudad de Roldán no existe ese domicilio es inexistente o sea es un patastre inexistente o sea una numeración inexistente matan matan esta persona matan esta persona nosotros nos enteramos hacemos la investigación interna 2017 había sacado el documento con esta dirección y había mostorgado un carnet de conducir esa persona aparentemente fue víctima de un ajuste de cuenta ahora yo le digo a todo el mundo si toda esta gente que trajeron por alguna cuestión electoral en su momento en la gestión anterior sobre todo que vienen y hacen un ajuste de cuenta en domicilio que no existen y le balean la tasa a gente que es inocente ese es el riesgo en que han puesto esta ciudad y es lo que hemos denunciado y por supuesto que lo hemos dicho pero esta es la situación a la que nos han sometido o que responsablemente han llevado a esta ciudad porque hoy aparecen en nuestros padrones electorales en nuestros padrones en nuestros registros gente que no tiene nada que ver con la ciudad y que figura acá y es gente que la mayoría de gente de Malvinir que los traían acá para darle para darle un DNI que no podían tener supuestamente en la ciudad de Rosario pero bueno es esto que está es terrible lo que cuenta es terrible es terrible da la sensación que Roldán estaba siendo convertido en una especie de aguantadero pegado a Rosario no a ver porque si no le vamos a llevar miedo a la gente y no es así yo tendría miedo Daniel usted no tiene miedo la mayoría de la gente acá no es así señora la mayoría de la gente acá hay gente buena hay gente honesta lo que pasa es que tenemos muchos vivos que estuvieron que pasaron por la administración y generaron estas situaciones pero que se hagan cargo porque ahora están escondidos con la cabeza agacha sin decir nada pero no hay detenidos digamos todavía Daniel o si si ayer tuvimos dos detenidos por supuesto pero claro de la balacera pero digo de todo este de lo que estoy orgulloso también y de lo que le digo que estoy orgulloso que nosotros con nuestros recursos hemos aportado todo lo necesario con lo que tenemos está y nuestra secretaria de seguridad estuvo patrullando y pudo dar los informes para que el 9-11 después lo termine deteniendo con el comando yo le digo la verdad y no me voy a hacer el EROE pero yo también estuve participando en el momento que teníamos el vacío de que no los encontrábamos porque se habían escapado lo que le digo es lo que mínimamente como municipio podemos hacer y si le digo que esta es una ciudad tranquila de trabajo como le dije antes y que tenemos estos episodios porque unos irresponsables generaron estas situaciones ¿verdad? por supuesto que queremos las investigaciones correspondientes y que tienen que ser penados y por supuesto sean penados porque lo que han generado es una situación que digo vayan a buscarlo en los archivos publié Daniel Escalante en el año 2013 nosotros estábamos denunciando esta situación ¿Quiere que le diga más? ¿Quiere que le diga más? para que lo sepa que lo sepa toda la ciudad de Santa Fe el único tipo que me bancó en el año 2013 cuando yo empezaba a hacer esta denuncia que era concejal de la ciudad se llama era un diputado ignoto en aquella época Maximiliano Nicolás Fullado ¿está? o sea que son los que hay que decir y hacer honor a la verdad de quienes son los que estamos peleando en contra del delito desde hace tiempo hasta luego gracias muchísimas gracias Daniel Escalante es el intendente de Roldán y esta balacera que veremos ahora por parte de la policía si se avanza la investigación policial y judicial pero hay en principio dos personas detenidas y el ataque a balazos a la casa del papá de Manuel Machuca en Roldán a pocos kilómetros de la ciudad de Rosario